Hola asociados cañeros, recuerden que el manejo financiero de su finca es muy importante y en materia de crédito AgriInversiones es su mejor alternativa. Tenemos el mejor servicio y recursos disponibles para usted en las mejores condiciones de tasa de interés y forma de pago. Este es uno de los beneficios a los que usted tiene acceso por ser asociado. Para mayor información llame al número que aparece en pantalla.